Presenta Querétaro un crecimiento significativo en el campo del desarrollo de la minería, ya que en todo un año se obtuvo un incremento del 15.2% en esta área, lo cual colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional, lo anterior de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial. Se posicionó Querétaro también en el quinto lugar nacional en cuanto a mejores índices de crecimiento en el sector de la construcción, ya que tuvo un incremento del 33.5% anual, cuando la media nacional se encontró en 16.6%. De manera exclusiva, la actividad industrial tuvo un beneficio del 4.2% anual, dato que se encontró arriba de la media nacional, que fue de 2.7%. En cuanto a la contribución a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, se tuvo un crecimiento anual del 5.9%. El promedio de todo el país fue de 0.2%. Sin embargo, van a la baja las actividades industriales de la entidad, porque en un año se redujeron en un 1.2% y se colocó así Querétaro en la treceava posición nacional, con mayores reducciones en este rubro. Querétaro tuvo un crecimiento anual general del 2.8%, mientras que el índice mensual presentó una contracción del 0.6%. Todo lo anterior sí se toma de referencia los datos de enero de 2024. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.